El básquetbol de la NBA 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 ¿Dos años es lo que dura este campus? Sí ¿Y después de esos dos años? ¿Qué es lo que viene inmediatamente? Bueno, la principal idea Es poder enganchar con una universidad Que después de eso Tendría cuatro años más En una universidad ¿En una universidad de Estados Unidos? Sí Bien Y digamos Conforme pasa el tiempo ¿No? Porque este campus es de Está vinculado a la NBA Desde ya ¿Qué tanto acercamiento Podés tener a la liga Como tal? La verdad No te sé decir Sé que van a ver Los coaches Tienen algo que ver No sé muy bien Pero en un principio Mi idea es Llegar Poder llegar en algún momento Obviamente como todo el sueño del pibe Claro Pero la verdad no sé Bueno La liga busca a muchos jugadores En las universidades Es como digamos Una especie de semillero Dentro del básquetbol de Estados Unidos Para ir a jugar a las grandes ligas Recordemos que bueno Uruguay tuvo un caso En Esteban Batista Que pasó por dos equipos De la NBA ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo? De acuerdo a lo que fue Tu experiencia en campus de Bahamas El nivel de los jugadores Con los que te encontraste Y la verdad Es un nivel muy alto Que yo creo que Es lo mejor que te puede pasar Entrenar con gente de ese nivel Y más Si es a diario Porque Tu nivel Aumenta Si o si Y yo creo también Que algo que va a tener La academia A la que voy ahora Que va a tener De positivo Es la cantidad de horas De entrenamiento Que a diferencia de acá Hay muchas más horas De entrenamiento Claro Estás abocado a ello Voy a estar todo el día Pensando en eso Y cuando estudie Voy a pensar en estudiar Y todo el otro tiempo Le dedicaré un tiempo A mi familia también Obviamente Pero voy a estar pensando Todo el tiempo En básquetbol La familia está presente Acá en el estudio Y está mirando muy atentamente Estas declaraciones Que está quedando Todo grabado Y por ejemplo Y por ejemplo Cuando pases a la universidad Además del básquetbol ¿Por qué carrera Te gustaría inclinarte? Esa es una gran No discusión Pero una gran charla Que tenía con mis padres Porque a mí me gustaría Ser contador O ingeniero en sistemas Que son las carreras Que más me llaman Pero ellos me dijeron Que en realidad Si yo ponele Que me quiero dedicar Al básquetbol Ponele que esté No sé En el mejor de los casos 10, 15 años jugando Y en el momento Que me retire Si no tengo una carrera Que esté vinculada Al deporte Que estuve haciendo Voy a tener todo olvidado Entonces va a ser muy difícil Poder trabajar En ese momento Sobre lo que estudié Entonces eso Todavía lo estoy pensando Bueno, igual El básquetbol uruguayo Está lleno De profesionales Universitarios Hay varios Profesionales universitarios Que juegan al básquetbol Pero claro Se tienen que repartir Acá estamos hablando De otro nivel Para un muchacho De 16 años ¿Vas a encarar Una actividad En la que No sé Capaz que tenés Algún familiar O amigo En México O capaz que vas De cero No, no Yo voy de cero Hay amigos De mi padre Que hay allá Pero O sea que van a estar Totalmente por fuera De donde voy yo Y yo voy de cero Lo que me deja Entre comillas Más tranquilo Es primero Que mi padre Creo que me va a acompañar La primera semana Que va a estar ahí Fundamental Y después se vuelve Y lo otro Que me deja también tranquilo Es que hay cuatro personas Más como yo Tres más Que van a ¿Cómo es? Hay tres personas más Que van en el mismo caso Que yo O sea que no van a En la misma situación Claro Que están llegando Desde cero ahí Entonces vamos a hacer Los cuatro Vamos a estar en el mismo estado Se van a aguantar la cabeza Se van a Bien ¿Qué es lo que más te gusta De jugar de base? ¿Siempre fue la posición Que te gustó? ¿O fue algo que se dio Naturalmente Cuando empezaste a practicar? Yo creo que se dio Yo creo que se dio naturalmente Pero igual es algo Que me gusta Porque la verdad No te sabría decir Por qué es que me gusta Jugar de base Pero en realidad Es en la posición Que más me gusta jugar Y que yo creo que Si me quiero proyectar De acá adelante Es donde más voy a poder jugar Entonces inferís Que en este campus Te van a dejar Digamos potenciarte En ese rol O que pueda venir un técnico Y decir De base Te voy a probar el pivot Del pivot no creo Que me pongan No, difícil Pero bueno A leero No, pero en realidad La vez que ellos me conocieron Fue en el campus en Bahamas Que en realidad Ahí había que llenar Un formulario antes de ir Y vos tenías que poner De qué posición jugabas Y tal Vas de base Y yo ahí puse de base Que también fue otra De las charlas que tuve Con mis padres De varias dudas Y puse de base Ah, porque los viejos Que te ponen Con un pizarrón Te dicen Bueno, a ver No, no ponen un pizarrón Pero Siempre charlando con ellos Tuve la gran duda Si jugar de base O de escolta Porque naturalmente En realidad Me gusta jugar de escolta Pero yo creo que Si me tengo que proyectar Tengo que jugar de base Entonces Me había anotado de base Y en el campus Ellos me conocieron de base Así que ahora En la academia Supongo yo Que me llevaron por base No por escolta Santiago Más allá del deporte Y de lo académico Esto es una gran Experiencia de vida Es un gran aprendizaje Así que No tengo dudas Que lo vas a saber aprovechar A todo nivel Y ojalá Tengamos noticias tuyas Tanto cuando Vengas en algún momento De vacaciones Para contarnos tu experiencia O ya te veremos En algún En algún titular Deportivo Vamos arriba Muchas gracias Y la mejor de suerte Bueno, muchísimas gracias 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 por ver el video